Gracias, presidente. Gracias, señora García Guitián, porque la verdad es que ha estado enormemente interesante. Solo tengo un pequeño problema, es que creo que en vez de darme respuestas a lo que me ha hecho, ha sido plantearme muchas más preguntas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo resuelvo esto, porque no es cómodo. Voy a empezar, iba a empezar por el tema de la financiación, que es un tema que creo que es enormemente interesante y que además ha introducido usted temas que sin duda serán objeto de polémica y que aparecerá en el dictamen final que tiene que elaborar esta subcomisión, hablando del régimen de los partidos políticos y de su financiación. Es el tema de esos tres términos que ha utilizado y que me parece enormemente interesante, desafección política, descontento y desconfianza. Los tres empiezan por des, por lo tanto, los tres son conceptos en principio negativos, ¿no? O conceptos que de alguna forma reflejan que, bueno, que la sociedad no está contenta con lo que hacen los políticos. Yo no he tenido la oportunidad de leer estos textos a los que se refería el representante de Ciudadanos, pero sí que me gustaría que ahondásemos un poco en cuáles pueden ser las causas de esa desafección, de ese descontento, de esa desconfianza. Sin duda tienen que ver con esa falta de vínculo o esa falta de relación con la sociedad civil. No me cabe la menor duda, pero es que tengo otro enorme dilema y es que no tengo muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de sociedad civil. Quiero decir, evidentemente no nos estamos refiriendo a esos lobistas profesionales a los que usted ha hecho referencia y que creo que también son importantes en el funcionamiento de la democracia. Creo que es un tema lo suficientemente profundo y largo como para que incluso, ya hablaremos con Ciudadanos de su ley ómnibus, de que se pueda discutir a través de una disposición adicional algo tan importante como todo el tema de la transparencia en el funcionamiento de los partidos políticos. Pero sí que me gustaría ahondar un poco en ese tema de la relación entre la sociedad civil y lo que es verdaderamente sociedad civil. Vamos a ver, nosotros en el Grupo Confederal hacemos gala de que efectivamente tenemos mucho contacto con la sociedad civil, pero en el fondo creo que confundimos sociedad civil en algunos casos con pequeños grupos que representan un interés muy concreto y que, sin embargo, para el resto de los movimientos o la participación social no tienen la más mínima importancia. Es decir, resuélvamos usted mi problema, intenten ustedes dar solución a una necesidad inmediata, pero yo creo que, sinceramente, eso no es o creo que no es el concepto de sociedad civil al que deberíamos llegar. Quiero decir, esta interrelación entre los partidos políticos y la sociedad civil debería ser algo mucho más amplio y mucho más genérico que no representar a determinados grupos de interés o representar a determinados grupos que se unen temporalmente por una necesidad temporalmente y que luego, una vez resuelta esa necesidad o no encontrada la solución, desaparecen. Creo que es un tema muy interesante. Y también en relación con la desafección, el descontento y la desconfianza, me gustaría hablar de un tema que usted no ha introducido, pero que creo que es un tema en el que hay reflexión en la sociedad, que es el tema de la limitación de mandatos en la política. Es un poco lo que comentaba representante de ciudadanos. Y creo que también es uno de los motivos de queja o de las causas que están en el origen de esa desafección, desconfianza o descontento, si somos capaces de definir cada uno de esos sustantivos. ¿Qué le parece el tema de la limitación de mandatos? Quiero decir, deberíamos huir de la posibilidad de la profesionalización en la política. Porque, en tal caso, el efecto llamada, digamos, a personas que representan a otros ámbitos diferentes de la política podrá tener éxito. Si, al final, esto lo convertimos en una profesión más, en una forma de ganarse la vida, probablemente no habrá quien deje otros aspectos de la sociedad para incorporarse a los partidos. Y ya, centrándome un poco… Bueno, el tema de las fundaciones y los partidos políticos es un tema que ha dejado usted, digamos, que ahí apuntado. Si quiere profundizar y si nos quiere ofrecer un poco cuáles pueden ser sus soluciones o sus opiniones al tema de la financiación, por un lado, de las fundaciones y de los partidos políticos, ¿qué deberíamos hacer? Porque sí que es cierto que la financiación de las fundaciones, de alguna forma, ha venido a ser fuente de financiación ilegal de los partidos políticos. Y, por lo tanto, creo que es un tema lo suficientemente interesante para que no lo dejemos tan epidérmico. Y, por último, bueno, ha expresado usted su satisfacción por el modelo de financiación que tienen los partidos políticos. Y, entonces, yo he empezado a construir un poco por deformación profesional subordinadas, a partir de lo que ha dicho usted aquí. Yo creo que no hay que tener ningún temor a, de alguna forma, potenciar o aumentar la posibilidad de la financiación privada. Es evidente que no podemos unificar la respuesta a la financiación que venga de las personas físicas o de los individuos frente a la financiación de las personas jurídicas, entre otras cosas, porque creo que la financiación de las personas jurídicas a lo único que nos ha llevado es a serios problemas. Y ahí sí que vamos a un tema especialmente querido por nosotros y no por otras fuerzas políticas aquí representadas, que es el tema del crowdfunding o el tema de los microcréditos. Porque yo me planteo una pregunta. En el caso de que eliminásemos algo que no nos es especialmente querido, que es la financiación bancaria, por lo que supone de endeudamiento con entidades financieras que no dejan de ser buenos grupos con intereses en la tarea que habitual y cotidianamente se hace en un Parlamento. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista de la desconfianza hacia la financiación bancaria, yo me pregunto si hubiese podido cambiar el panorama parlamentario tal y como ha cambiado a partir de la undécima legislatura en el caso de que no se hubiese potenciado la financiación privada. Indiscutiblemente no. O yo lo digo desde el punto de vista del Grupo Confederal, si precisamente se pudo acudir a un proceso electoral con garantías de poder estar representados en el Parlamento, fue gracias precisamente a las aportaciones de los individuos, es decir, a la financiación privada. Creo que es un tema enormemente interesante y me gustaría, si pudiésemos también de alguna forma, seguir reflexionando acerca de ese tema. Y, de nuevo, muchísimas gracias por su intervención.